Formulada por doña Mónica Meroño Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Formulará la pregunta la señora Ruiz Valderas. Buenas tardes. Gracias, presidenta, consejeros y consejeras. Mi pregunta va dirigida al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo sobre el acuerdo firmado por la Organización Mundial de Turismo, que a priori nos parece de gran interés para nuestra región, y de antemano le felicitamos. Entendemos que este acuerdo va a permitir promocionar nuestra riqueza cultural, también nuestros eventos culturales, deportivos y nuestro turismo, pero además es una oportunidad única para desarrollar programas educativos y especializar a nuestros alumnos, así como para la práctica de los estudiantes de turismo. Creo que es un paso importante tener voz en esta organización, y a ello debemos sumar que a lo largo de 2016 hemos visto unas noticias muy interesantes, muy claras, que ha expresado el consejero de Fomento con la llegada del AVE, con el aumento de crucero, y un paso más este acuerdo que se ha firmado con la organización. La pregunta concreta es en qué consiste el acuerdo firmado hace unos meses por el presidente Pedro Antonio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Organización Mundial de Turismo. Muchas gracias. Tiene la palabra por el equipo de gobierno, no sé qué consejero tiene la palabra, el señor Hernández Alvarracín. Muchas gracias, presidenta, señores diputados. Como bien ha dicho, el acuerdo con la Organización Mundial del Turismo es un acuerdo importante para la región de Murcia. La Organización Mundial del Turismo, como todo el mundo sabe, es el organismo de la Organización de Naciones Unidas que tiene la competencia en el ámbito turístico. Y además, en ese convenio participa el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado y el Gobierno, la comunidad autónoma de la región de Murcia, a través del Instituto de Turismo. Administración regional, administración nacional y administraciones internacionales para apoyar el sector turístico de la región de Murcia. Para apoyar la internacionalización y la promoción en todos los ámbitos mundiales donde actúa la Organización Mundial del Turismo. Por tanto, como dijo el señor Rifai, secretario general de la OMT, este convenio marca un antes y un después para la región de Murcia con el objetivo de convertirla en un gran destino turístico ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El marco del acuerdo es bastante amplio. Se centra en la promoción de dos grandes proyectos a los que he hecho referencia en la intervención anterior. Uno es precisamente la potenciación del mar menor como un referente con unas características singulares y con unas cualidades y unos valores activos fundamentales que merecen ser objeto de promoción. Y, por supuesto, Caravaca, el año santo que a partir del año próximo, el 2017. Rifai, en su visita de hace unos meses a Caravaca, literalmente dijo Caravaca es una de las grandes joyas del turismo español. Y, precisamente por eso, nosotros queremos darle especial interés, especial apoyo durante este año y los años venideros. Ambos proyectos van a ayudar a reducir, precisamente, la estacionalidad en el sector turístico, vinculándolo a actividades culturales, a eventos culturales, a eventos deportivos, a eventos gastronómicos, ecoturismo, senderismo, bicicleta, etc. Pero también el acuerdo tiene otros ámbitos de actuación. Nuestros estudiantes de la universidad podrán hacer prácticas en la propia sede de la Organización Mundial del Turismo en Madrid. Además, se han comprometido a promover foros e eventos internacionales que se desarrollarán en la región de Murcia y que colocarán a Murcia en el mapa internacional como destino de eventos y congresos. Entendemos que esta es la política que hay que seguir. Nosotros estamos muy satisfechos del acuerdo y el convenio suscrito con la Organización Mundial del Turismo y por lo que nos trasladan ellos a nosotros también. Este es el camino y vamos a seguir perseverando en él. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. Bueno, consejero, muchas gracias por su contestación y sobre todo felicitar al Instituto de Turismo y a esta región por conseguir ese acuerdo que va a ser fundamental para que nuestra región y el turismo sea un motor impresionante de recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valderas. Señor consejero. Muchas gracias. Como he dicho anteriormente, creo que es un paso muy importante. Se están trabajando en varias líneas que están confluyendo, pero yo creo que contar con el respaldo, con la experiencia de la Organización Mundial del Turismo, que además es especialista en el diseño de prototipos turísticos nuevos que están aplicando en los distintos destinos y yo creo que esa es una de las principales virtualidades que podemos extraer de este convenio también, que es decir, señalar, identificar cuáles son los valores que tenemos, aprovechar las experiencias de otros destinos turísticos a nivel internacional consolidado y importar esa experiencia para mejorar la cualificación y la calidad del turismo en la región de Murcia. Estamos seguros que es un gran acuerdo que va a dar sus resultados y, como he dicho, es un paso más para trabajar y mejorar el sector turístico en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Gracias. Gracias.